Unos 2.000 cocodrilos americanos habitan el Tárcoles, que nace en la cordillera central, cerca de San José, Costa Rica. Allí se vierten desde hace décadas residuos de alcantarillas y basura que invaden el ecosistema de su desembocadura en el Golfo de Nicoya. Los cocodrilos, por sus capacidades evolutivas, por sus condiciones fisiológicas, tienen la capacidad de resistir bastante la contaminación. Como les cuento, evolutivamente ellos no han tenido que variar nada y por sus capacidades de coagulación, por su capacidad de regeneración después de un accidente, ellos perfectamente pueden estar en este río a pesar de las condiciones de contaminación que tienen. Costa Rica tiene fama de ejemplo de protección ambiental, con un tercio de su territorio protegido, pero la ley no siempre se transforma en acción, como sucede en el Tárcoles. Costa Rica se ha dedicado a la creación de leyes, a la creación de normativas, a la creación de decretos, a tratar de pensar que si volvemos todo normativo, así se resuelve el problema. Y la realidad es que la norma no va a resolver el problema. Eso tiene que cambiar básicamente a que son las personas con sus acciones, que es el mismo gobierno con sus disposiciones, una creación de una verdadera política pública que vaya direccionada por completo a la protección de la vida silvestre. Aunque la contaminación no afecta a los cocodrilos, estos animales están en peligro de extinción en Costa Rica. En cambio, en Brasil se recuperó la población de caimanes de hocico ancho. Esto condujo a un comité de la cumbre de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres a autorizar a Brasil a exportar caimanes nacidos en cautiverio.